¿Te has preguntado alguna vez de qué te sirve tanta motivación? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hoy te voy a dar un mensaje claro, conciso, directamente, sencillo, pero muy poderoso. La motivación no te sirve. Te digo esto porque estamos en una fiebre gigante de personas expertas de la vida, sabias del universo y que se comportan de una manera única con el mundo. Y hoy estamos abrumados y bombardeados de frases positivas, de mensajes alegres y cosas que están apuntando a alegrarnos la vida. Pero el gran problema de esto son las personas que se han acostumbrado a necesitar las palabras de un gurú y los mensajes de alguien para poder andar en sus vidas. Y esa necesidad, en vez de hacer algo muy bonito por ti, lo que puede terminar haciendo es joderte por volverte. Solo si tú lo permites, un dependiente de eso. La motivación es tan buena y oportuna al sentirla porque nos llena, nos emociona y como la misma palabra lo dice, nos da motivos. Pero al mismo tiempo es tan vacía, tan efímera, tan pasajera. Como una vez una persona quien adoro mucho me dijo, es como una espuma que aunque crezca y parezca gigante, pues carece de volumen, carece de fuerza, parece de totalmente consistencia. La motivación es como esa cuerdita que por un poquito de tiempo te genera un poquito de fuerza que te lleva a hacer algo. Y si solo te acostumbras a que con una frase, a que con un video como este, alguien tiene que jalar esa cuerda por ti y hacerlo todas las veces, se genera el gran problema de esta situación. Y es que no vas a poder tomar una decisión nunca por ti mismo. Hoy te invito, más bien te reto, a que dejes de ser un motivado y que dejes de ser una persona que necesita que a alguien todos los días le jale la cuerda. Que pases a ser una persona que por sí mismo hace las cosas que sabe que tiene que hacer en el momento que las tiene que hacer y con la tu correcta que la tiene que hacer. Porque al final, el problema en sí no son las frases que se comparten por ahí ni las personas que estamos haciendo videos como estos para compartirlos contigo, sino que tú, si ves este mensaje y aunque le des me gusta y aunque le des compartir y aunque se lo mandes a otras personas, lo importante es que te quede a ti y que tú hoy decidas al ver un video, este en especial de Lunes Naranja, empezar a ser autónomo en tus propias decisiones y no necesitar la motivación de otro porque has aprendido por ti mismo a tomar tus propias decisiones. Y recuerda que mi nombre es Alexander Tandona Buchaibi y que te comparto todos estos mensajes cada lunes, cada semana, con toda la alegría del mundo, no más por ser otra cosa que me da felicidad y me encanta compartir aquello que he aprendido en mi vida y te lo regalo a ti. Y por eso, ha sido siempre un honor y siempre lo seguirá haciendo verte en un nuevo Lunes Naranja.